El atracón de juegos de la ahora gigantesca Zorrita ahora se ha convertido en una carrera de tiempo completo. Ha llevado su amor por los juegos al siguiente nivel, con un poco de ayuda del hecho de que su figura ahora increíblemente enorme e inmóvil le ha dejado tiempo más que suficiente para practicar. Ella ha estado destrozando la escena de los torneos de deportes electrónicos, generando suficiente flujo de efectivo para apoyar sus hábitos alimenticios y las continuas renovaciones en el hogar que requiere de su impresionante extensión. Varias paredes han tenido que dejar que la habitación de la Zorrita se extienda. Se acortaron amplias aberturas para que pudiera ver fácilmente el interior de la cocina, mientras no jugaba, comía. O por lo general miraba a su amigo Zorro preparando afanosamente sus próximas comidas, o abriendo la puerta para una línea constante de vehículos de reparto. Hablando de lo que aquí viene ahora, ella señala con entusiasmo la victoria que obtuvo con su nuevo juego de Battle Watch Warfare Royale. El obediente Zorro Feder entra en la habitación con el último bocadillo para la chica de Felpa. A lo largo de su amistad, parece que la cantidad de comida que se mueve por la casa ha tenido un efecto en algo más que en el tamaño de la chica. Aunque no es tan voraz como su amigo, el chico Zorro le resulta difícil no escabullirse un poco de cada bocado sabroso que ofrece, y los efectos se han acumulado. Sus muslos ahora se tensan contra los puntos de sus pantalones que alguna vez fueron holgados, y su barriga ni siquiera puede fingir estar contenida en sus camisas más grandes. A pesar de su peso adicional, todavía hace todo lo posible para mantenerse al día, con la angurrienta colchonada de su amiga, mientras sube por la escalera que ahora necesita para coronar la parte superior del cuerpo gordo de la chica Zorro. Es entonces cuando la chica Zorro se da cuenta de que su amigo y Feder se ven un poco peor por el desgaste. A pesar de lo ansioso que está por cumplir sus deseos, y a pesar de lo mucho que le encanta tener una amiga enorme y sexy con quien abrazarse, parece que el peso extra que ha ganado hace que sea difícil mantenerse al día. Caminando de un lado a otro entre la cocina y subiendo las escaleras de mano mientras levanta su generosa barriga, deja al niño Zorro regordete jadeando. No solo eso, sino que deja menos tiempo para que los dos jugadores jueguen juntos. El cómodo asiento afelpado de su compañero se queda vacío y su control sin usar. De repente comienza a sonar una fanfare. Es su sueño hecho realidad. La pareja está calificada para los campeonatos en pareja. Esa es la última gota para que la chica Zorro, ella, tiene que arreglar todo esto. ¡Biom! Los sonidos de la impresionante guitarra de los 90 resuenan cuando la caballería interrumpe por la puerta. No temas que la caballería está aquí. La hembra flácida se mueve alegremente, pero su pequeño amigo que se quedó un poco confundido, diciendo, ¿Quién es este pájaro extremo y radical? Antes de que pueda siquiera quitarse la rosquilla de la boca para hacerle la pregunta, ella le arroja la respuesta a la cara. Ella es la amiga más antigua de la vida.